¿Qué va a haber ya comido el señor? Nosotros nos encargamos de las carnitas, con mucho cariño para la señora. Defi va a hacer mole, pollo, arroz, frijoles, charros, a ver qué le parece. ¿Cuál es el secreto de la casa que le van a poner el sazón a las carnitas? No, pues todo el amor que le tenemos a la señora. ¿Eso es lo mejor? Sí, claro, por supuesto. No, pues se ve. Y es Fonda Los Rodríguez, ¿verdad? Al ratito las probarán a ver qué les parece. ¿En dónde estás usted? Estábamos en Tequisquiapa, ya ahorita estamos aquí en México, pero nos mando, digamos, a los eventos. Ah, bien. Sí, pero ahorita solo eventos. ¿Cuántos nombres? Juan Luis Rodríguez, Diego Rodríguez e Iván Rodríguez. Los Rodríguez. Así es. Pues gracias. Queremos a probar. Claro que sí, yo creo que conociendo cómo es Cefi, por supuesto que lo van a probar. Gracias.